¿Cómo están chicos locos o también llamados Yoshi Vloguero? ¿Cómo están? En este momento vamos a hablar o en este video vamos a hablar sobre una cosa que compre por Mercado Libre ¿Qué quieren ver? ¿Quieren verlo o que me acompañan? Bueno chicos, en este momento les voy a enseñar una cosa que me compre por Mercado Libre Pueden decir pues que es, de que se trata o que... Es sobre una cosa que puede servir para las personas que viajan mucho o para los que tienen problemas en el cuello o algo así ¿Quieren verlo o que me acompañan? Chicos, ¿Quieren que les enseñe lo que compre o que...? Bueno, esto, un cojín inflable para el cuello o también se le puede decir como maternal o algo así ¿Quieren saber cuánto me costó? Me costó 99 pesos, o sea, cerca de 4 dólares o 5 dólares aproximadamente Esto me sonó, me emocionó porque es inflable como pueden ver Ahorita vamos a ver qué tal está ¿Me acompañan o qué? Bueno, también ocupo que me acompañen a una mesa para poderlo inflar ¿Estás o qué? Bueno, ya estamos aquí en la mesa Como pueden ver, aquí está la mesita Y pues, ese es el cojín inflable Pues, vamos a abrirlo, ¿sás? Estoy emocionado pues porque nunca lo he abierto, nunca lo he comprado Y sinceramente es la primera vez que lo encuentro por Mercado Libre Y pues me llamó la atención y pues así es Lo tuve que comprar pues porque es algo que nunca he comprado yo, ¿verdad? Y pues me acompañan a entrarlo y a tratarlo de abrir ¿Me acompañan o qué? Bueno chicos, este, vamos a abrir Este es el, esto es lo que viene Viene un, pues un papelito La, el, donde venía Y ese es el, el cojín Vamos a la cámara Bueno, vamos a A buscar una bomba ¿Me esperan o qué? Chicos, este es la bomba Con la que vamos a inflar ¿Me acompañan o qué? Bueno, este Si no tienen una bomba Pueden inflarlo con la boca O con lo que puedan Y pues Se va a poder inflar de aquí Mira Con una pequeña válvula que tiene El cojín, el colchón O como le puedan llamar O sea, ¿verdad? No, no es muy obligatorio Aquí Aquí tiene una válvula Y pues vamos a la cámara rápida Ok, ¿me acompañan? Bueno, aquí el chiste Es Pues tener la bomba Aquí vamos a encontrar Bueno, vamos a tirar Y pues Encontrar Como pueden ver Tiene Pues mi bomba Tiene Pivotitos y todo Y pues Vamos a inflar Y pues Para que quede bonito A ver, ¿cómo no? Ahí está Ya quedó Adiós Bueno, así es como quedaría El cojín Bueno, así es como para descansar el cuello, ¿no? Bueno, chicos, aquí está el cojín Así Bueno, yo también me he visto en el internet Que era para Para tener un bebé En el caso de una mujer, ¿no? Tener un bebé Y pues Pues aquí que él esté dando pecho Y todo eso, ¿no? Bueno, es lo que yo vi en internet Pues literalmente Y pues Esto es lo que viene siendo el Pues el cojín El La almohada O No sé cómo le llame Puede ser A sus países Comenten Cómo le dicen Y pues Pues ya sería todo De review Bueno, y también vamos a los comentarios Vamos a A dejar algunos saluditos Para Mi gente bonita De YouTube ¿Me acompañan o qué? Bueno, chicos Vamos a los comentar Vamos a A mandar unos saluditos Para mis 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 Suscriptores Nada más Que verdad Le mando un saludo A ¿Cómo se llama? Salvador Maldonado Para que vea que estamos Aquí Que andamos Al pendiente De lo que Para que vea que estamos Al pendiente Con los Saluditos Y todo También le mando un saludo A A Jesús Márez Le mando un saludo Saludito A TrollDj13 Y a GatiñitoRuz Bueno Espero que les haya gustado Mi pequeño review Comenten Denle a la campanita De notificaciones Suscribanse Y Bye